¿Qué pasa deportista? Nuevo vídeo por aquí Y de nuevo estoy iniciando el vídeo en este tramo de la gripia, el barrio Parece que es la zona tranquila donde va a bien empezar el vídeo Bueno, hoy os traigo las sensaciones de la Black Mamba Race, mis sensaciones Ya que en el vídeo anterior no dije nada, yo estaba haciendo un vídeo ya muy largo Y nada, pensé, lo dejo para una salida en bici Y os cuento mis sensaciones acerca de la carrera De obstáculos en Biggest La Mamba Black Race Bueno, pues las sensaciones de la carrera han sido muy buenas Pero sí es cierto de que me pareció una carrera muy muy asumible Yo me esperaba que sería más dura Y al final una vez la hice, pues me di cuenta de que no era tanto como pensaba Habían obstáculos muy sencillos de superar Y otros obstáculos que si lo has entrenado un poco en el gimnasio Se hacen bastante bien No había nada de barro No había ningún obstáculo así Que fuese con bastante de endivel o desplome Alguna pared, por ejemplo, con desplome para subir Como sí que vi la Spartan Aquí solo había un pequeño muro con desplome Y se subía bastante bien Había un punto de apoyo Y nada así fuera de lo normal Lo más complicado, los tres últimos obstáculos De suspensión Que ahí, bueno, sí que tenéis que tener entrenado Un poco, pues bueno, lo que es dorsal Bíceps, antebrazos Porque requiere mucha tensión Mucho punto de apoyo desde el brazo Y nada Ahí sí que pequé un poquito en una de las pruebas Pero bueno, ya os digo que tampoco eran nada así muy muy duro Una carrera para todo, todo el mundo prácticamente Se disfruta muchísimo Eso sí que os lo puedo asegurar Y en equipo mucho, mucho más La clave es ir en equipo Disfrutarlo, ir sin mirar tiempo Ir a ayudar de uno al otro Y a reír Y así disfruta de lo lindo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En resumidas cuenta una carrera que veo muy adaptada a todo el mundo, que tenga un mínimo de nivel Y a esas personas que tampoco quieren ir a machacarse al máximo, que solamente quieren disfrutar Creo que es una carrera muy asequible, muy recomendada y sobre todo muy disfrutada De verdad, la Mamba Black Race del pueblo de Pegues Así que darle un ojo porque es muy recomendable Nosotros hemos salido con la endorfina a tope y con ganas de más de volver Y nada, sensación muy positiva, para mí una de las mejores experiencias Ahí os lo dejo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya racha llevo! ¡Gracias! Zona muy técnica y rápida, aquí en el bypass de la zona de la Pineda, en el WAC. Y nada, vaya racha llevo últimamente. Al final me haré daño, de verdad. Pero bueno, he saltado de la bici y nada, la bici ha caído pero yo no. Y nada ciclistas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, like, compartidlo para las redes sociales. Y nada, como siempre digo, un saludo y a seguir haciendo deporte, siempre deporte. ¡Hasta luego!